Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4 y vamos a hablar de una cosa que estoy viendo y creo que no estáis haciendo bien ¿Cuántos de vosotros estáis con problemas de oro? Muchos, ¿no? Me sumo Es muy probable que os falte oro igual que a mí La forma más eficiente de sacar oro, en general, es haciendo los susurros Vienes por aquí, pues en este caso matamos a un boss de mundo o nos hacemos una draga del hombre muerto Nos hacemos un par de mazmorras, etc. Con todo esto lo que vamos a conseguir es estas cajas, ¿vale? Sacamos unas cuantas cajas y de esas cajas sacamos pues un montón de oro Si la caja es legendaria te da mucho más oro, si la caja no es legendaria pues te da menos oro Pero esta es un poquito la idea Y con todo esto, pues estamos en 87 millones y pasamos a 92 y acabamos de sacar 5 millones Esta es un poquito la idea Además de eso, resulta que esta temporada han hecho de tal manera el tema del drop de materiales Que por lo menos yo, y me imagino que este es igual que yo Estoy con mil y pico de armas olvidadas, que esto no lo he visto yo en mi vida 2.500 materiales de romper legendarios Otros 2.000 de estos, otros 2.000 de hechos, 8.000 alientos O sea, 8.000 cristales Tengo muchísimos materiales Hace varios días que yo ya no rompo nada Lo que hago es venderlo Entonces, salvo que me mejore una fijo Que en ese caso cuando lo vais a romper o lo vais a vender Os sale un iconito de unas armas cruzadas Yo estoy vendiendo prácticamente todo Pero, no creo que haya ninguna duda en vender un amarillo Lo que sea, 20.000 de oro, pues está bien Incluso vender un legendario, son 60.000 de oro Está de puta madre Ahora, el fallo viene, desde mi punto de vista, el error Lo estáis cometiendo con estos, con los únicos Es cierto que te da casi 300.000 de oro vender un único Pero creo que no vale la pena vender un único Por una razón muy sencilla Acabamos de decir, a ver, hay algunos En plan, este por ejemplo, vale 500.000 de oro ¿Qué te dan a cambio de ese medio millón? Y aquí es donde podemos entrar en debate Yo personalmente pienso que esto Fijaos, si rompo un legendario Me da esto, me da 3 materiales legendarios 3 salientes y 3 de estos Hemos dicho que esto, pues no vale la pena Por la suma en la que nos estamos moviendo 3 cristales teniendo 8.000, pues no vale la pena 3 de estos teniendo 2.400, pues no vale la pena Pero, en el caso de los únicos es diferente Los únicos, cuando los vas a romper Este por ejemplo valía 130.000 de oro Fijaos lo que suelta Os da, no solo un arma, sino 20 veces más materiales Que todo lo demás Aquí podemos entrar en ese pequeño conflicto ¿Hasta qué punto vale la pena? Son 20 legendarios 20 cristales, 20 de todo Vale la pena que los vendamos Yo por ahora estoy en el punto de que Joder, es medio millón de oro Es muchísimo Pero por otra parte Para 5 o 6 únicos que te caen Realmente sacas un montón de pasta Vendiendo todo menos los únicos Y los únicos los metes en materiales Si tenéis una pool de materiales más pequeña que la mía Mi sugerencia es que no vendáis los únicos Los rompáis Pero con todo lo demás, adelante Todos los ítems legendarios y todo lo demás Todo vendido De hecho, salvo que tenga unas cualidades increíbles Y maravillosas y magníficas Para mí prácticamente todo es vendible Ya está, no quiero insistir mucho más He visto gente que estaba vendiendo también los únicos Y mi sugerencia es que los únicos no los vendáis Porque un único es igual a prácticamente todo el inventario El inventario creo que son 33 slots O más o menos Y entonces con dos únicos tienes inventario y medio Mi sugerencia es los únicos rompen dos Y el resto vendedlo Y ya está Yo como podéis ver por aquí Pues cuando me aburro me pongo a hacer unos cuantos contratos Me guardo las cajas Seguramente las habrá luego en stream un ratito Y la mayoría de estas cajas son Son pasta Pero por un tubo Y si son legendarias son increíbles Eso es todo Un abrazo y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!